¡Qué cara de tío nos ha sacado de todos! Se ha manchado otra vez, ya no queda nadie, nadie que me acuerda que se ha quedado otra vez Tiempo como yo, como se moja en sus pies, ha perdido sin saber lo que no se pierde Aunque todo el tiempo ha quedado y se ha puesto a recoger Todas las gotas de lluvia, todas triunas, sólame porque acabó Cuántas veces, siempre, siempre, quieras, quién es será cuando me amore Dios sabe que, mueras una sola, que la tenga sola otra vez Dios sabe que, mueras una sola, que la tenga sola, que la tenga sola Ya no sabe que, muera una sola, ya no sabe que sea Que ven las cosas de lluvia, que ven todas, lluvia donde va a cabo, hasta que se quien siempre queda, que me espera, vayan a volver, ya sabré, sabré, sabré. Todas, unas horas, una, otra, 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 otra vez. La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!